Fernando Moreno es una empresa familiar dedicada al sector de la construcción fundada hace más de 40 años. En nuestro más de 10.000 metros cuadrados de exposición, los clientes pueden encontrar una variada oferta de productos como cocinas, baños, azulejos, materiales de construcción, ferretería, así como una amplia selección de mobiliario y decoración. Todos ellos de primera calidad. Con una importante flota de vehículos, Fernando Moreno se consolida como una de las principales empresas del sector de la Costa del Sol. Oulets Fernando Moreno liquida su existencia por reforma. Fernando Moreno, en carretera de Ronda Las Medrana, San Pedro, Alcántara, Marbella. Nuestra página web www.fernandomoreno.es, teléfono 952-78-3007. Nuestra página web www.fernandomoreno.es, teléfono 952-8007.